Muchas gracias, señora Presidenta. Lo que pasa, cuando usted establece esta multa, usted no está descartando el resto de las acciones que puede tomar el tribunal para sancionar al litigante temerario. Ahora, el daño es inmediato. Un proceso civil, por daño, puede demorar años. Y durante todo ese periodo, quien inicia la acción, él tiene que pagar sus propios abogados nuevamente. Hasta el momento de recibir una... que se le resarsa el daño. Lo que nosotros tratamos de impedir a través de esto no es necesariamente... A ver, lo que se hace a través de lo que es la multa a la acción temeraria o la sanción a la acción temeraria es tratar de impedir que personas que no tienen derecho y no tienen razón para iniciar una acción, una acción válida, porque de otra manera no sería temeraria, la inician, y la inician con el afán de perjudicar a un tercero. Contando después de que los procesos para resarcir el daño, lo que fuere, son entonces de largo aliento, si lo querés decirte, desde el punto de vista jurídico. Nada más y nada menos. Y de alguna manera, no hay que olvidar también que la misma lógica de este proyecto de ley, señora Presidenta, sanciona acciones en razón de, por ejemplo, la vulneración de la reputación de una persona a través de las normas antidiscriminatorias. Entonces nosotros vamos a tratar a aquel que utilizó este instrumento para dañar la reputación de un tercero o su negocio o lo que fuere. Los vamos a tratar entonces con mayor consideración que aquel que siendo acusado hubiera hecho lo mismo. No me parece. Me parece que de alguna manera la sanción para las partes tiene que ser equivalente. En ese sentido, señora Presidenta, creo que no descarta todo lo que ha mencionado el abogado del gobierno, señora Presidenta, esta normativa. Pero sí lo que hace de alguna manera es establecer un escenario en el que aquella persona que sabiendo, que actuando de mala fe, nuevamente, porque eso es lo que da origen a la acción temeraria, o sea, al concepto de temerario, efectivamente tenga presente que la sanción puede ser equivalente a aquella que está tratando de lograr respecto de aquel a quien denunció. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Diputada Schneider. Sí, yo en una línea similar, Presidenta, a lo que señalaba la diputada Riquelme, me parece que hemos hablado mucho en este proyecto de no innovar en instituciones, normativas que no sean reconocidas en otros aspectos de nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no estar, como se ha dicho acá, poniéndonos creativos, sino referenciarnos en el derecho. Y a mí ahí me surge la duda a propósito del debate que se plantea, entiendo lo que decía el Ejecutivo también, pero ¿en qué otras leyes, en qué otras áreas del derecho existe una normativa tan detallada y tan sancionatoria respecto al que inicia acciones temerarias? A mí me parece que no hay mucho antecedente respecto a esto y la verdad me parece que sería eso, innovar y ponernos creativos más que seguir la opinión que ha dado el Ejecutivo. Entonces, yo quería extender esa pregunta a quienes han levantado también esta inquietud por su intermedio presidente, al diputado Guzmán, al diputado Kaiser y también ahí si es que el Ejecutivo puede referirse a ello, porque yo la verdad no tengo muchos antecedentes de una normativa similar a lo que están proponiendo y hago mías también las palabras de la diputada Riquelme. O sea, nadie va a un tribunal por gusto, es caro, es difícil de sostener, menos en Chile, menos las organizaciones, que tienen la sociedad civil, por favor, que no tienen la capacidad de estar sosteniendo juicios por año y sobre todo cuando hablamos de, y vuelvo a lo que decía ayer, de la normativa contra la discriminación, que precisamente la estamos discutiendo porque no ha dado garantías a las víctimas o a las personas que denuncian. Entonces, eso, creo que podría ser abrir esa beta una limitación a la efectividad de la ley que estamos discutiendo. Eso, Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Hoy en un momento. Esta es una normativa que se ha creado y es una normativa sui generis. Es una mezcla entre distintos sistemas de procedimiento y la verdad es que ha generado, cuanto menos desde nuestro sector, la crítica de que deja al denunciado en una posición de desigualdad de armas a la hora de enfrentar al denunciante en juicio. Entonces, me parece poco razonable, es, por un lado, crear una legislación que es completamente innovadora también en materia de cuáles son los derechos que tiene el denunciado para defenderse, es decir, lo restringe, y por otro lado, es decir, que nos mantenemos en la línea de lo que es la legislación general a la hora de sancionar a quien que inicia la acción de manera temeraria. O sea, o es lo uno o es lo otro, o mantenemos la lógica para todo el concepto que estamos viendo en este momento, que es decir, es una legislación especial, con procedimiento especial, con tiempos especiales, y también con una sanción especial para quien la utilice de manera temeraria, o no, y entonces nos deberíamos haber mantenido en otra lógica en el proyecto de ley a la hora de establecer gravámenes sobre la parte denunciada. señora presidenta, esa sería mi respuesta, no es un tema de que nosotros estemos hablando aquí de lo que es la legislación general, porque esta no es parte de la legislación general, de hecho, es una legislación ad hoc, y que tiene bastantes innovaciones en materia procedimental. Muchísimas gracias. Solo quiero decir que esto tampoco es una especie de invención, este es un marco legal que se ha discutido en distintos países, de hecho, se pidió un informe a la BCN, ruego que se lea ese informe, donde justamente lo que estamos haciendo es actualizar nuestra legislación a lo que ya han hecho otros países de América Latina y, por cierto, Europa. En votación. Diputado, y votamos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Las indicaciones que se han hecho al artículo 18 eran indicaciones que no tenían nada que ver con el contenido mismo del artículo 18. El Senado decidió eliminar el artículo 18. Y usted hizo una indicación para reponer. Pero, pero un momento, nosotros teníamos indicaciones respecto al artículo 18 que tenían, en la práctica, no tenían nada que ver con lo que estaba estableciendo el artículo 18. Otro punto, y respecto de la indicación que yo puse, yo no estoy hablando aquí de la interpretación. Yo estoy planteando que las normas que están contenidas dentro del proyecto de ley no modificarán legislación existente. Y no se olvide que el artículo primero del proyecto de ley, señora presidenta, entrega una aplicación muy amplia a esta legislación. Es decir, el temor es que, de lo que habíamos conversado ayer, y estamos corrigiendo de alguna manera también la redacción, el temor es que esta normativa sea utilizada para modificar tácitamente otras normativas sobre las cuales nosotros no tenemos conciencia en este momento. Entonces, nosotros tenemos más adelante las normativas que expresamente van a ser modificadas, esas quedan completamente cubiertas, pero aquellas que tácitamente pudiesen ser modificadas quedan excluidas por la indicación, por el nuevo artículo que estoy planteando, señora presidenta. Pasamos a votación. Todos los parlamentarios tenemos derecho a la hora de aprobar o rechazar una legislación saber cuáles van a ser los efectos sobre la legislación general. Nosotros, en este caso específico, no tenemos una identificación de cuáles, cuántas, y cuáles podrían ser las normas afectadas por esta legislación. Por lo demás, el artículo que estoy proponiendo no limita de ninguna manera el objetivo de esta ley, cuál sería facilitar la interposición de acciones. en materia de discriminatoria. Lo que sí está haciendo es acotar cuáles podrían ser los efectos en el resto de la legislación. El Ejecutivo nos plantea, o acaba de plantear hace poco, que el principio de derogación tácita, entonces, como que queda pero no queda y al mismo tiempo quizás no. Es una cuestión muy... Bueno, en la práctica, señora Presidenta, lo que nos está diciendo el... nos decía el asesor del gobierno es... Déjeme recoger bien sus palabras. Nos estaba planteando que esta legislación iba a ser vista no como derogatoria, sino complementaria, estoy parafraseando, parafraseando con la legislación vigente. Ahora, eso no es así. Cuanto menos de lo que yo me acuerdo de las clases de derecho, una legislación posterior que está en contradicción con una legislación anterior la deroga tácitamente y pasa a ser la legislación vigente. Y si ese principio ha quedado en algún momento derogado, yo no me enteré de ello. Entonces, lo que estoy planteando yo, única y exclusivamente es que la eliminación del artículo 18 no tenía ningún efecto positivo para la interposición de acciones contra la ley o sea, en razón de la ley de discriminación. Ningún efecto. Pero tiene un efecto sobre el resto de la legislación y tiene un efecto sobre legislación que nosotros no conocemos y que puede ser modificada. Y en ese sentido, señora presidenta, los parlamentarios aquí presentes podríamos estar dictando una norma que modificase mucho más allá de lo que nosotros expresamente sabemos aquí. Y modificar cosas a ciegas puede tener efectos altamente nocivos. Aquí no estamos hablando de las acciones de discriminación, no estamos hablando del procedimiento, aquí estamos hablando de los efectos de la ley sobre el resto de la legislación. Y a mí me parece que si el ejecutivo considera de que no tiene ningún efecto sobre el resto de la legislación, entonces no debiese tener ninguna objeción tampoco para que nosotros coloquemos este artículo. Pero si considera de que esta legislación que estamos aquí votando tiene efecto sobre el resto de la legislación, tiene la obligación moral de decirnos sobre qué legislación tendría efecto más allá de lo que estamos votando, señora presidenta. Gracias, diputado. ¿Su voto? A favor, señora presidenta. Diputada Schneider, para que justifique... Sí. Bueno, lo primero para aclarar, a propósito que hemos estado hablando mucho de que aquí se innova o no se innova, este artículo respecto al tipo del acoso discriminatorio lo trabajamos basándonos en un artículo que hoy día está vigente en nuestro código penal que es el del acoso sex... el acoso... perdón... el acoso... ¿cómo perdón? El acoso que ahí dijera, perdón. Tuvo un lapso de... un lapsus mental. ¿Dos? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, el tipo de acoso sexual callejero está regulado en el artículo 494-TER del código penal. Básicamente, lo que hicimos para la formulación de este tipo de acoso discriminatorio fue agarrar las categorías protegidas de discriminación que ya se aprobaron en el artículo 2 de la reforma que estamos discutiendo y reproducir las conductas que son abarcadas por el acoso sexual callejero, actos de carácter verbal ejecutados por medio de gestos y conductas consistentes en acercamiento o persecuciones. Desde mi equipo que trabajamos esta indicación junto con las diputadas firmantes, también solicitamos un oficio al Ministerio Público en la Comisión de Mujeres para conocer la estadística respecto al acoso sexual callejero que es el artículo vigente en el que nos basamos para hacer esto y tenemos la conclusión según estos datos de que, por ejemplo, el año 2022 hubo denuncias en base a este artículo un número no menor de 1880 y que si miramos todos los delitos sexuales las condenas por acoso sexual callejero representan un 9%. Entonces, en ese sentido lo primero que quiero demostrar es que aquí no estamos hablando de una innovación jurídica revolucionaria sino basándonos en cuestiones que ya están en nuestro ordenamiento y en segundo lugar delitos que efectivamente han sido utilizados por víctimas o potenciales víctimas para denunciar ante la justicia. En ambos sentidos también lo que nos comunicaba el Ministerio Público en la respuesta al oficio que se reflejaba en particular para el acoso sexual callejero la dificultad para obtener medios de prueba. Por eso también la necesidad de que hayamos hecho una legislación como la que hemos hecho que de alguna manera le da efectividad a esta ley. Lo último que quisiera decir es que este artículo lo introducimos en el título del Código Penal de Crímenes y Simples Delitos contra la Libertad y Seguridad Cometidos por Particulares precisamente porque el acoso discriminatorio es una afectación a la seguridad e integridad de las personas. Eso, Presidenta, es lo que puedo señalar sobre la fundamentación. Empezar la votación. Señora Presidenta, yo concuerdo con el diputado Lago Marcino. El sistema penal no es un sistema que pueda reemplazar el sistema de educación. Ese es un punto central. Si yo le digo a alguien marciano retantán, no puede ser que por eso haya cometido un delito. Es una falta de educación sin duda respecto del pobre marciano, pero no es algo que nosotros podamos empezar a sancionar desde el Estado si al final el Estado es servidor de la gente y también tiene que reconocer que la gente no es perfecta, no vamos a ser el nuevo hombre al servicio y mujer. Pero, bueno, conceptualmente era el nuevo hombre en su momento. Las mujeres no las tocaron porque ya estaban perfectas. Ya. Entonces, se lo voy a... Entonces, lo que le quiero plantear es lo siguiente. Es muy complejo impulsar este tipo de legislaciones porque usted no sabe qué es lo que cae de todo esto. Por ejemplo, en una discusión que sube de tono por A, B o C razones, usted manda un par de besitos y caería bajo actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos y inmediatamente cae dentro de esta figura. Uno puede caer dentro de la figura por decir, por actuar, por los gestos incluso. Yo creo, señora presidenta, que aquí no se pasaron un par de pueblos, se pasaron un par de planetas. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Deputado Olavé? Gracias, secretario. Mire, yo voy a ser bien franco. Y después de los ejemplos que la diputada Schneider, que es autora de esta indicación, dio, y dio dos ejemplos de dos universos que han sido constantemente discriminados. lo que natura nos da Salamanca no presta. ¿Qué quiero decir con eso? Que por hacer esta indicación o esta ley, finalmente el mundo es mundo, el ser humano es ser humano. Yo creo que uno de los grandes errores que podemos cometer en alguna legislación es pensar que por una ley que dice vamos a tener entre ojos, vamos a tener entre ojos. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad está en la educación, en el respeto, en la tolerancia, que todos hemos caído una u otra vez en lo contrario. Pero, Presidenta, veo que tiene un buen espíritu esta indicación. Pero cuando un ex diputado, hoy día presidente de la República, le grita a un carabinero o a un militar, creo que también podría ser un acto de discriminación, violencia, verbal, lo que usted quiera. Pero lo que abunda no daña, yo voy a votar a favor de esta indicación porque, sí, a favor, si no le gusta me puede funar por las redes. Pero escúcheme, ¿sabe por qué voy a votar a favor? Porque los ejemplos que la diputada Schneider da tienen de toda justicia y todo equilibrio. Los militares, los trans, o lo que sea, nadie se puede, nadie se merece caminar por la calle y ser funado de una u otra manera, ni por las redes, ni por nada, y yo creo que todos hemos caído en hacerlo y también hemos caído y hemos sido víctimas. Así que votado a favor de la indicación. Resultado de la votación presidenta, seis votos por la afirmativa, tres por la negativa, dos abstenciones, aprobada la indicación de la diputada Schneider. Aprobado, aprobado, aprobada la ley que está potente. Señores diputados, 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 si tienen algún problema, por favor, salgan de la sala. Muchas gracias, presidenta, por doble, en ambas instancias. Mi primera consulta va en dirección de lo que planteaba el diputado Baraya, señora presidenta. Pero tiene que ver también con la independencia que tengan las organizaciones y la sociedad civil a la hora de controlar qué es lo que sucede dentro de este consejo. Es decir, una asociación de la sociedad civil que perciba de manera regular fondos del Estado va a estar siempre compelida de alguna manera a no ser demasiado crítica respecto del régimen imperante, no importa cuál éste sea. debido al temor de perder dichas asignaciones. Entonces, si habría alguna posibilidad de establecer como requisito para participar de esta, como representante de la organización de la sociedad civil, que no existan relaciones de dependencia o negocios con el Estado. Dictamente. bueno, cuanto menos con el Estado central. ¿Por qué? Porque de otra manera naturalmente usted tiene una oferta a nivel municipal que es mucho más dispersa. Pero con el Estado a nivel central que es el órgano en el cual va a estar integrado este consejo, evidentemente que las presiones que se pueden generar sobre una organización de la sociedad civil que dependa económicamente, por ejemplo, de convenios con el Estado a nivel central no es menor. En ese sentido podría desvirtuarse la función de las organizaciones no gubernamentales que estén integradas dentro de este consejo. Ese es el primer punto. Me hago propio también, señora presidenta, la consulta del diputado Araya respecto de la igualdad como objetivo a seguir por este consejo. ¿Por qué no tiene nada que ver con la ley que hemos tramitado? O sea, la igualdad, igualdad ante la ley, igualdad, bueno, ¿qué igualdad? Podemos empezar, ahora no queremos abrir de nuevo ese debate, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es un tema que efectivamente también cambia, señora presidenta, de acuerdo con lo que son las mayorías electorales, cambia el gobierno y las perspectivas de qué igualdad es la que uno quiere impulsar pueden modificarse de la igualdad ante la ley hacia la igualdad sustantiva y no es necesariamente, creo yo, el objetivo de este consejo el entrar en conflicto político con la administración de turno en razón de esto, sí por el tema de la ley que estamos pasando, pero no necesariamente en razón de un término más amplio. el enfoque interseccional y pertinencia cultural de planes y políticas y programas destinados a prevenir y erradicar toda forma de discriminación arbitraria. Claro, pertinencia cultural, yo pensé que el enfoque interseccional ya tenía incluido la pertinencia cultural, ¿no? O sea, están duplicando el tema, para que vean que ya también sé, ¿eh? No me parece, me parece que es una aproximación ideológica, el enfoque interseccional es un tema o es una aproximación hacia la realidad que por lo menos desde nuestro sector no compartimos, ¿ya? Es un enfoque filosófico y político que nosotros no compartimos y por lo tanto atenta contra la neutralidad del órgano, la neutralidad política, digo. Continuando, señora presidenta, que de alguna manera pongamos también resguardo de que esta nueva, este nuevo consejo no se transforme en una en una bolsa de empleo para fundaciones en razón de lo siguiente porque establece que se van a ejecutar programas de capacitación y promoción y podrá coordinarse con todos aquellos organismos competentes en la materia. La pregunta es si lo va a hacer el mismo organismo o va a tercerizarlo porque de alguna manera uno espera que si se va a hacer lo haga efectivamente estos 13 profesionales que nos van a costar un millón de dólares al año más o menos y por lo tanto y por ese precio me deberían dar la mejor la mejor el mejor diseño y ejecución de programas de capacitación y promoción del planeta por ese valor cerrando señora presidenta la celebración de convenios con organismos públicos o privados nacionales o internacionales ¿qué organismos estamos sobre qué organismos estamos hablando? ¿estamos hablando de organismos como las Naciones Unidas o la OEA o estamos hablando de ONG extranjera o estamos hablando ¿de qué estamos exactamente hablando señora presidenta? porque por ejemplo las Naciones Unidas son un órgano soberano de hecho tienen calidad de ¿cómo se llama esto? diplomática tienen inmunidad diplomática de hecho y ese tipo de relaciones las conduce única y exclusivamente el presidente de la república señora presidenta los convenios a ese nivel los conduce el presidente de la república de acuerdo con la constitución política de nuestro país entonces también es una pregunta bueno ¿dónde vamos a acotar? ¿dónde vamos a colocar el límite? más allá de eso señora presidenta el reglamento el reglamento respecto de cómo se van a elegir las organizaciones no gubernamentales me gustaría tener por lo menos una idea de cuál es la lógica que se va a seguir en esta materia puesto que van a haber criterios específicos o sea tiene que tener una cantidad de años mínimo de actividad en la materia vamos a establecer el criterio de no dependencia económica del estado central por ejemplo vamos a crear alguna incompatibilidad respecto de la postulación a recursos del propio estado central cuál es la idea de la subsecretaría respecto de lo que se va a plasmar en este reglamento que le entregamos entonces a su disposición porque nosotros queremos también tener garantizado no solamente los empresarios y los trabajadores estén representados sino que por ejemplo también las iglesias creo que la sociedad civil es más amplia que solamente los empresarios los trabajadores o incluso las organizaciones de protección de derechos humanos humanos la sociedad civil tiene multiplicidad de organismos intermedios que probablemente quisiesen participar de esto y la pregunta es bueno ¿cuántos de esos organismos intermedios podrían hipotéticamente postular a ser representantes de sus propios de sus propios valga la redundancia representados? Eso sería señora presidenta espero no haberme extendido demasiado Gracias diputado dio la palabra bueno yo en principio estoy de acuerdo con una institucionalidad mínima creo que el estado de Chile no ha podido resolver bien la creación de institucionalidad en relación a la no discriminación creo que hay organismos como la CONADI como el SENAMA etcétera que efectivamente buscan representar a grupos históricamente discriminados en términos de la formulación de política pública no estaría nunca de acuerdo con que sean los propios organismos del gobierno central quienes representaran judicialmente a víctimas de discriminación entre otras cosas porque muchas veces es el propio estado el que discrimina por lo tanto digamos para mí esa función la tienen que cumplir los organismos autónomos en materia de derechos humanos Defensoría de la Niñez Instituto Nacional de Derechos Humanos pero no el gobierno eso como primer punto y en ese sentido me parece bien la propuesta segundo creo que no quiero como dijo el diputado Kaiser no quiero abrir una discusión filosófica en la que no vamos a estar de acuerdo respecto de lo que se entiende por igualdad pero obviamente el estándar internacional y las obligaciones que hemos contraído hablan justamente del binomio igualdad y no discriminación porque la no discriminación se pone en relación a la igualdad justamente para evitar lo que dice el diputado Schubert es decir que una mirada rasera de la igualdad descompense digamos en términos del resultado a los distintos grupos y la no discriminación lo que permite es ajustar la regla de igualdad para que efectivamente todos y todas tengan el mismo acceso al ejercicio de derechos tercero si me preocupa y quiero traer a colación la experiencia que yo tuve en el Instituto Nacional de Derechos Humanos donde hay un registro de organizaciones no gubernamentales pero esas organizaciones no pueden participar en por ejemplo la licitación de fondos que eventualmente pueda tener el Instituto lo que hace en el fondo separar a quienes participan y están representados en el Consejo por ejemplo porque son el órgano que elige a esos consejeros y por lo tanto estaríamos generando una mala relación una relación un poquito capciosa entre las organizaciones que se podrían eventualmente postular y a la vez recoger recursos creo que ahí hay algo que fijar lo último es que no creo que el Consejo debe ser monstruosamente grande y así como se dice incorporemos a Conadi incorporemos al Cenama incorporemos digamos no sé al Instituto de la Juventud incorporemos a Cenabis etcétera lo que estaríamos haciendo es casi un gabinete paralelo porque tendríamos a todos los órganos del Estado allí y yo tengo entendido que ya existe un consejo en la subsecretaría que justamente vela por el Plan Nacional de Derechos Humanos donde participan todas estas entidades por lo tanto lo que a mí me interesaría en un consejo es que participaran organizaciones de la sociedad civil obviamente no designadas por la subsecretaría sino que como se hace hoy día incluso en los consejos consultivos donde son las propias organizaciones las que eligen a sus representantes y el gobierno ahí no tiene nada que ver eso gracias señora presidenta mire aquí de todos los sectores hemos tenido algún tipo de input o sea un algún tipo de inquietud o de propuesta o de crítica respecto de esta indicación específica señora presidenta me gustaría recomendarle al ejecutivo que nos permitiese discutir esto en profundidad es decir este es un proyecto de ley aparte este es un proyecto de ley que genera una institucionalidad señora presidenta que yo creo que requiere requiere de una profunda discusión también para que puedan pueden fluir todas las inquietudes de quienes estamos aquí porque la alternativa es bueno vamos a aprobar o vamos a rechazar simplemente la indicación y yo creo que si se crea esta institucionalidad es una institucionalidad seria es decir demanda de una de un análisis y también de la posibilidad de los parlamentarios de poder integrar dentro de esta institucionalidad sus inquietudes a través de indicaciones a través de propuestas a través de nuevos artículos etc aquí es el todo o nada señora presidenta para una institucionalidad y en ese sentido yo creo que nos pone me pone a mí en la situación de decir bueno tengo que rechazar en una en un proyecto de ley paralelo podría aprobar ciertas cosas podría rechazar ciertas cosas podría tratar de meter algo que a mí me interese no puedo hacerlo me explico de lo que voy vamos a terminar con una institucionalidad que después va a empezar a funcionar y después vamos a tener que empezar a reformarla si consideramos que no quedó como nosotros consideramos que era necesario que hace entonces aquí solamente en los minutos que hemos estado he escuchado de múltiples parlamentarios distintas inquietudes incluso usted misma señora presidenta que probablemente usted querría ver plasmada en la norma y es por eso que yo le planteo al ejecutivo que quizás y lo pueden hacer con la misma premura que lo hicieron con este mismo proyecto de ley que retire presente un proyecto de ley le ponga la suma urgencia que corresponde y lo tramitamos también en ese en ese ritmo pero va a ser un proyecto de ley donde efectivamente nosotros podamos haber influido y haber incluido nuestras inquietudes y podamos haber también hablado por ejemplo con representantes de las organizaciones sociales haber recogido la experiencia aquellos que no hemos estado en el instituto nacional de derechos humanos de cómo ha funcionado el instituto nacional de derechos humanos y su consejo eso es un tema que en este momento no podemos hacer y eso lo encuentro de alguna manera lamentable porque realmente es todo o nada muchas gracias gracias presidenta si no yo quiero hacerme cargo igual del tono que ha tomado el debate porque si bien varias diputadas acá presentamos observaciones creo que también hay que tener atención a que este no es un debate nuevo la institucionalidad antidiscriminatoria es algo que viene siendo exigido por las organizaciones de la sociedad civil insisto algunas presentes en esta sala organizada en el foro de la no discriminación desde el año 2002 mucho tiempo atrás cuando le entregaron precisamente al gobierno del expresidente Lagos un anteproyecto de ley antidiscriminación que lamentablemente no prosperó y luego se aprobó esta con muchos recortes entonces creo que también aquí si bien tenemos observaciones y yo creo que se requieren compromisos del ejecutivo porque yo no voy a tener ningún tapujo en decir que creo que la institucionalidad tiene debilidades tiene debilidades pero creo que también no podemos confundir el foco del debate o sea a mí me parece complejo presidenta por su intermedio que sectores que se han opuesto a cada disposición de esta legislación hoy día hoy día nos digan que la excusa para no aprobar la institucionalidad antidiscriminación sea que quieren mejorarla cuando han estado consistentemente en contra de este proyecto lo estuvieron en su primera versión lo estuvieron en el Senado lo han estado en esta comisión entonces yo quiero hacer un llamado a que no disfracemos de intentar mejorar la institucionalidad o sea no usemos la intención de intentar mejorar la institucionalidad antidiscriminación para disfrazar que alguien quiere rechazar este proyecto creo que es más honesto decir de Frentón que este proyecto no nos gusta a mí este proyecto me gusta creo que es importante y creo que hemos tenido avance entonces creo que en ese sentido al menos podríamos llegar a un acuerdo a que el ejecutivo exprese sus compromisos evidentemente este proyecto va a estar en la comisión mixta muy difícilmente no llegue a comisión mixta y creo que ahí vamos a tener una instancia para mejorar pero creo que hay organizaciones que llevan 22 años esperando para que haya una institucionalidad presidenta me cuesta mucho hablar con este sí bueno pero para cerrar la idea hay organizaciones que llevan 22 años esperando para tener una institucionalidad contra la discriminación creo que seguir postergando este debate en esta comisión que se ha demorado dos años en despachar este proyecto me parece que es una locura además que muchos ministerios e instituciones de nuestro país han partido como instituciones bien acotadas el Cernamec en su momento Mideplan y que hoy día derivan o en el Ministerio de la Mujer el Ministerio de Desarrollo Social la Familia etcétera etcétera creo que es parte del diseño de las instituciones en nuestro país que partan acotadas y luego vayan robusteciéndose pero eso yo solamente quiero volver a insistir en hacer un llamado en que no disfracemos de la intención de mejorar esta institucionalidad las intenciones que algunos sectores tienen de rechazar este proyecto porque así han votado consistentemente entonces solo quiero manifestar mi voluntad de llegar a compromisos compromisos explícitos del Ejecutivo respecto a las observaciones que varias personas hemos hecho para que puedan mejorarse en el trámite que le queda a esta legislación a esta ley perdón a este proyecto de ley pero creo que en ningún caso acá podamos seguir deteniendo este debate eso Presidenta muchas gracias Presidenta ¿qué es lo que sucede? esta indicación entra en agosto de este año es decir este es un proyecto prácticamente un proyecto de ley completo que entra en agosto y no se vio en el Senado no pasó por el Senado ¿de acuerdo? es decir no sino si metieron la indicación ahora ¿ya? la pregunta es ¿puede usted transformar un proyecto de ley que ya fue tramitado en el Senado en una ley miscelánea en la Cámara de Diputados incluyendo un tema que no está directamente relacionado con el contenido del proyecto? muchísimas gracias señor presidente diputado Kaiser lamento no estar de acuerdo con usted esto es un compromiso además que había asumido el Ejecutivo cuando empezamos y era la diputada Pizarro la que era la presidenta de la comisión de dejar este tema mientras se estudiaba y se perfeccionaba y se le hacía el informe financiero de manera que efectivamente una vez que lo pudiéramos aprobar pudiera caminar no es una ley miscelánea en general los proyectos de ley que versan sobre materia de derechos humanos que yo conozco por lo menos van acompañados de una cierta institucionalidad para poder operar por lo tanto no estamos fuera de lo que se ha discutido y este era un compromiso pendiente diputado diputado Kayser señora presidenta yo voy a votar en contra de esta indicación y quiero fundamentar mi voto creo que el enfoque interseccional es un enfoque de una parte de la sociedad es un enfoque político fundamentalmente que tiene su anclaje en el mundo académico pero que no es compartido por la inmensa mayoría de los chilenos fue el fue el enfoque interseccional el que en su momento animó en gran medida la redacción del texto constitucional rechazado el 4 de septiembre y no creo que sea bueno introducir una visión que tiene contenido político en la administración del estado que tiene que ser de por sí neutral especialmente ¿por qué? porque se puede producir efectivamente la paradoja de que se discrimine después en la ejecución de las políticas por razones políticas y se discrimine arbitrariamente muchísimas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente el sepulturero de la revolución francesa Napoleón Bonaparte en algún momento dijo que si tú quieres que se hagan las cosas nombre a un responsable si quieres que no se hagan nombre a una comisión nombramos a un responsable acabamos de nombrar a un responsable con exactamente las mismas funciones las mismas tareas que tendría esta comisión solo que esta comisión señora presidenta nos costaría el equivalente nuevamente a 70 abogados 25 soluciones sociales etcétera al año es un millón de dólares no estamos viendo el el consejo el consejo asesor el consejo asesor todo el todo el programa todo este programa aquí nos costaría un millón de dólares para empezar y posteriormente 800 mil dólares más o menos en régimen ahora yo estoy votando esto en bloque en contra y le estoy explicando por qué porque en primer lugar va a tener una duplicidad de funciones con el subsecretario la descripción de lo que son las funciones del consejo van a ser exactamente las mismas que le acabamos de entregar al subsecretario así que al votar la indicación anterior o el artículo anterior señora presidenta nosotros nos damos la oportunidad de ahorrarle al fisco 800 mil dólares en régimen y cargarle la tarea al subsecretario que tendrá entonces que hacer la pega que harían si no 13 funcionarios pagos por el sistema yo personalmente creo que es una mucho mejor alternativa lo que acabamos de votar que ahora crear otra institucionalidad que tenga que hacer exactamente lo mismo que el subsecretario de la presidenta así que yo voy a votar en contra del paquete muchísimas gracias gracias diputado gracias secretario llevamos dos años discutiendo este proyecto de ley dos años que ha significado una gran animadversión y una gran determinación de algunas y algunos diputados de esta comisión de a mi juicio cuidar siempre más al victimario que a la víctima buscando y señalando garantías o satanizando incluso cuando hablábamos de generar un cuerpo legal yo diría una institución que nos permitan de verdad humanizar un poco más este país solo quiero recordar además que la modificación de esta ley lleva el nombre de ley samudio un joven que fue asesinado brutalmente por un crimen de odio de quienes no aceptan la diferencia de quienes no aceptan que todas y todos tenemos que marchar al ritmo de antiguos zones militares que discriminan y maltratan por color por opción política por todo lo que signifique la pobreza la justicia social estamos terminando esta discusión y yo espero de verdad que hayamos sido capaces quienes queríamos que esto fuese mucho mejor de lo que alguna vez se promulgó como ley lo hayamos logrado y espero de verdad subsecretario yo tengo una larga lucha en la defensa de los derechos humanos y siempre he dicho que lo más importante son las personas y no si el gobierno es de uno o no espero que la institucionalidad que formemos nos permitan parar a las víctimas pero por sobre todo proteger y como es lo último que estamos votando yo quiero saludar a las organizaciones que han seguido todo este tiempo esta discusión yo siento sé que queda uno pero yo siento que estamos culminando algo que nos costó mucho a muchas y a muchos insultos censuras muchas cosas voy a poner la fe en el ejecutivo de que esta institucionalidad de verdad va a jugar el rol que todas y todos esperemos amparado en nuestra nueva legislación que yo espero del senado nos permita prontamente poderla tener como una realidad en el país y por todas esas víctimas yo me la juego por apoyar esto y por sobre todo nos hemos jugado porque ya es demasiado el dolor de algunos pocos versus aquellos que creen que el odio y el desprecio a la diferencia tiene que haber en nuestro país por eso voy a votar a favor secretario este es un ejemplo más señora presidenta de como el estado crece las mismas o sea no es que no es que nosotros no tengamos funcionarios tenemos funcionarios tenemos suficientes funcionarios probablemente en el ministerio de justicia que podrían hacerse cargo de esto si usted agarrase y le pegase una buena repasada a la gestión de muchos funcionarios en el ministerio de justicia probablemente encontraría más de uno que está subdemandado digámoslo así ok subdemandado me da la razón y en vez de agarrar a ese funcionario y decirle ¿sabe qué más? lo voy a poner a hacer algo útil creamos una nueva división tratamos más gente cada peso que le estoy pagando a un funcionario subdemandado es plata que no llega al ciudadano señor presidente cada funcionario extra que no necesitamos es dinero que no llega en servicio el mayor problema del estado de Chile incluso para la gente de izquierda es el siguiente es completamente ineficaz en razón de que el músculo lo tiene en la cabeza y no en los brazos el músculo en la dirección general de agua son 30 inspectores para 3.000 funcionarios el músculo en la dirección del trabajo son cuántos inspectores 200 300 1000 quizá para 6.000 funcionarios y en todo el estado se replica una y otra vez la misma situación señora presidenta entonces cómo puede ser que el gobierno venga después de tener esa reconocidamente tener esa disponibilidad de funcionarios y nos diga ¿sabe qué más? aquí hay una pega nueva entonces necesitamos otros funcionarios no señora presidenta ¿sabe qué? agarra los funcionarios que tiene y hágalos hacer la pega salve la plata de los contribuyentes haga que la plata de los contribuyentes llegue al contribuyente no puede ser que el 40% del presupuesto de salud se vaya en costos administrativos ¿cuánto de lo que ustedes quieren lograr aquí se va a ir en costos administrativos? la administración Chile se gasta 30% más que el promedio de la OECD en funcionarios públicos señora presidenta entonces aquí están generando en promedio en promedio 30% más y no somos el país más desarrollado definitivamente entonces señora presidenta yo le hago honestamente la pregunta más allá de lo que es este proyecto de ley que yo he combatido de principio a fin porque pensé y pienso que es un mal proyecto de ley pero más allá de eso incluso si usted respalda este proyecto de ley señora presidenta tiene que reconocer que en algún momento nosotros acá en el congreso le tenemos que decir al ejecutivo y al resto del estado que tienen que ponerse los pantalones largos y tienen que empezar a hacer la pega con los recursos que tienen y que los recursos extra que les demos vayan efectivamente a la gente y no simplemente a engrosar el número de funcionarios y es por eso que yo en este punto específico le digo señora presidenta que si ya tenía buenas razones para rechazar el proyecto ahora tengo mejores porque por lo menos esta parte que debimos haber discutido como proyecto de ley independiente porque creo que era muy complejo por lo menos en esta parte esto lo debimos haber discutido debimos haber visto cuáles eran las posibilidades que tenía el ministerio de liberar su propio personal en vez de liberar recursos o de comprometer recursos que se requieren en otra parte 70 abogados hice el cálculo señora presidenta 70 abogados podrían ir a la anuales podrían ir a la corporación de asistencia judicial ayudar a la gente por la misma plata entonces cuando cuando van a achicar arriba y van a agrandar abajo estoy de acuerdo con el compañero Lago Marcino presidente cuando van a achicar arriba y van a agrandar abajo y este es otro proyecto de ley que nos muestra que al final lo único que se hace es agrandar arriba y achicar abajo así que señora presidenta yo voto en contra muchísimas gracias ya por votación se propone a la diputada Schneider para informar el proyecto yo apoyo a la diputada Schneider vale la diputada Schneider es la informante del proyecto un aplauso para las organizaciones y se levanta la sesión ¡Gracias!